Que a mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón que te doy Con tanta fe en ti felicidad Me llevaré la dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe en ti felicidad Me llevaré la dignidad Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar ¡Ah!